En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 2 Oración para pedir la protección de San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, custodio de las almas, te pido que me protejas de todo mal, de todo peligro y de toda adversidad. Te suplico que alejes de mí y de los míos a los espíritus malignos que quieren dañarnos, confundiéndolos con tu espada de luz. Te imploro que me cubras con tu escudo y que me fortalezcas con tu poder. Amén. Oración final Señor Jesús, santificanos siempre con una bendición y concédenos por la intercesión de San Miguel, aquella sabiduría que nos enseña a juntar las riquezas del cielo y cambiar los bienes temporales por los de la eternidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén.